Recordatorio rápido del capítulo anterior. Hemos matado al señor Revolver Ocelot, hemos salvado a este hombre, pero resulta que Psycho Mantis se ha metido dentro de él y lo ha matado después de darnos una valiosa información. Nos ha dado una tarjeta de nivel 2 y vamos a ir al lío. Vamos a ver. Entiendo que por aquí no me deja pasar. ¿Por qué no me deja pasar si tengo la tarjeta? Un poco raro. Vamos a recoger esto. Puede que tenga que volver hacia atrás. A ver, voy a explorar un poquito por aquí que no haya ganada. Recordad que si tenemos paredes de este calibre, así con esta forma así, se puede reventar con los C4. De momento me queda uno. Y lo que voy a hacer ahora es poner un C4 aquí en esta pared, se pone con el cuadrado y se explota con la redonda. Aquí no tengo claro, porque aquí hay una metralleta. Y si tiro unas bombas chaf, me permitirá entrar sin tener ningún problema. Vale, ya ha explotado. Sí. Vale, ahí tengo una ración. Perdón. Aquí no puedo entrar. Aquí no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar a ningún sitio? Buah, me van a matar, eh. Como me pille la cámara esa, me revienta. Veo que aquí no puedo entrar a ningún sitio, lo que seguramente que tendré que hacer... Vale. Si me explota, me hace daño. Vale, es igual. Aquí seguramente que tendré que entrar con tarjetas de nivel 3 o de nivel 4. Lo que tendré que hacer es subir hacia arriba otra vez. O sea, sé volver donde estábamos al principio, ya que ahora tengo una buena tarjeta para poder entrar a otros lugares. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si nos dan alguna opción. Hostia, aquí me puedes recordar. Mirad, ahora ya hay... Ya hay... ¿Cómo se llaman? Militares de estos rodando por aquí. Vamos a ver si no nos ven. Bien, intentaremos no tener que matar a ninguno. Voy a entrar a todas las salas para ver si podemos recoger... ¿Veis? Aquí tenemos un poquito de balas. Ahora aquí... Vale. Aquí, ¿os acordáis del cigarro? Pues aquí podríamos usar el cigarro, el tabaco, para ver los sensores. Pero tenemos esto térmico, que es tan sencillo como ponerse agachado, estirarse y pasar. Así ya no nos detectan. Hemos conseguido el FAMAS. Hemos conseguido el FAMAS. Algo muy bueno de lo que vamos a usar más adelante en el juego. Las gafas térmicas también nos van a servir para cuando estemos luchando con el señor Psycho Mantis, que es un peligro el Psycho Mantis. Venga, tenemos FAMAS aquí. Un buen rifle, pero yo prefiero tener el arma con silenciador. ¿Por qué? Porque si tienes que disparar, por lo menos no te oyen. Que eso es un buen plus. Que no te oigan es un buen plus. Aquí no me dejan entrar todavía. Voy a ir por detrás. Voy a ir por detrás. A ver si puedo coger a este. A ver si lo puedo cazar antes de que me vea. Bueno, si no puedo, pues perfecto. Me cargo el arma. Aquí no hay nada. Aquí no tenemos nada, señores. Aquí no tenemos nada. A ver si puedo... No, aquí no me va a dar tiempo de entrar. No me va a dar tiempo de entrar. No, uy, 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 uy. Casi, casi, casi me como la trampa, tío. A ver si este se da la vuelta y puedo entrar en esta habitación. No se da la vuelta. No se da la vuelta, pues tengo que ser yo el que dé la vuelta. Esas trampas son tope, eh. A este me lo voy a cargar. Pero no le hagas eso. ¿Cómo puede ser que me haya visto? ¿Cómo puede ser que me haya visto el pavo? No lo entiendo, tío. No me vas a matar. Vale. A ver. No entiendo cómo me ha visto si lo he pillado. Aquí no puedo entrar, total. Venga. Uno menos. Es que no sé ni de dónde sale. Sí, ahí está. Me cago en la hostia. A ver si me puedo esconder aquí. Me levanta. Oh, 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 oh. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Me lo estoy viendo negro, eh. Pero dale, tío. Esto se está volviendo un poquito más complicado, pero realmente son cagadas mías. Lo que está pasando aquí es que la estoy cagando. ¿Por qué? No tendría que haber ido a por ese pavo porque resulta que están bastante alerta. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿vale? Yo tengo que coger el ascensor ahora y es lo que voy a hacer. Intentaré no meterme en problemas más porque es que al final te metes en problemas y ¿qué pasa? Pues que la lías. La lías y te pillan. Vale. Estamos en el B2. Voy a ir al B1. A ver si puedo entrar a alguna de las habitaciones que habían en el anterior episodio. Esperemos que sea una tarjeta que te deje entrar en varios sitios. Aquí no te deja entrar. Perfecto. Vamos apañados, tío. Vamos apañados. Aquí sí, pero aquí ya había entrado yo. Aquí no tengo por qué entrar. ¿Aquí estará la ración? ¿Estará la ración? ¡Sí! Ahí estamos. Ahí estamos. Venga. Aquí no había nada. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Aquí sí que podemos entrar ahora. Vale. Aquí hay un poquito de balas. Vamos a coger esto también. Y aquí en el suelo habrá algo. Por aquí no hay nada escondido. Es que a veces hay cosas escondidas debajo de la cama. Y hay que mirar todo. Hay que explorar todo y cada uno de los rincones que nos imaginemos. ¿Subiré por la escalera? ¿Subo por la escalera? ¿Dónde me llevaba esto? Si subía por la escalera, ¿dónde me llevaba? Vale. Lo han cerrado. Lo han cerrado. Lo han cerrado. Esto se pone muy interesante. Esto se pone muy interesante. Pues vamos a ir al piso de arriba. Porque aquí no puedo entrar. Claro, si te dan la tarjeta nivel 1. La tarjeta nivel 2, perdón. La de nivel 1. No. Ya se te quita. Porque se supone que la del nivel 2 te abre la nivel 1 y la nivel 2. Así que está perfecto. Venga, vámonos al piso de arriba. Porque en el B1 no hay nada que hacer. En el B1 entiendo que algo tendremos para hacer. Porque si no, mejor que nos vayamos para casa. ¿Hemos llegado ya? ¿No ha ido, no? Ahora sí. Vale. Me he equivocado de botón y en vez de entrar, he salido. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Venga, vamos. Vamos al lío. Vamos al lío. Me voy a remangar. Me voy a remangar. Venga. Ya os digo que aquí empieza a complicarse un poco la cosa. Allí sí que podía entrar. Aquí sí que podía entrar. Aquí teníamos a un tío dormido. Me voy a quitar el arma. Lo voy a pillar. Lo que pasa es que aquí no tengo nada para recoger. Pero bueno, si te quitas a un soldado y encima te dan ración, más que perfecto. Aquí arriba tenemos soldados porque son los puntitos rojos que nos marcan allí. Y creo que tendremos que subir las escaleras. Y creo que tendremos que subir las escaleras, ¿no? Aquí habían unas escaleras o qué. Creo que estaban aquí a la izquierda las escaleras. Si no me equivoco, ¿eh? Que puede ser que me esté equivocando ahora mismo. No, están aquí las escaleras, ¿veis? No, 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 no. No, 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 no. Ojo que... Este pavo está vigilando las escaleras como si no hubiera un mañana, ¿eh? Vale. Va hacia aquí. Hay que... Hostia, tío, me está liando este tío, ¿eh? Voy a ir a pillarlo. Bueno, mira, ya que se ha ido, lo voy a dejar tranquilo. Creo que aquí había... Ojo. Bueno, aquí no me ve. Uf, me he escapado por los pelos, ¿eh? Aquí ya había entrado también. Aquí tenemos granadas... Chaf. Así que vamos a ir al lío por aquí. Creo que aquí había una puerta, ¿no? Esperemos que haya una puerta porque si no hay una puerta... Aquí. Allí tenemos a un pavo. Que intentaremos... Reventarlo. No sé si usar la pistola en este caso. En este caso yo creo que voy a usar la pistola. Vale, se ha ido. Se ha ido. Aquí no me dejan entrar. Pues muy mal. Mira, la me ha visto. Me ha visto. Vale. Aquí tenemos un detector de minas. Una ración. Aquí esperemos que no me vean. Esperemos que no me vean. Vale. No me ha visto. Vete de aquí. Vete de aquí. Vale. Se ha ido. Se ha ido. El detector de minas. ¿Para qué era? Al ser activadas las minas plantadas. Se muestran en la pantalla del radar. Perfecto. Perfecto. Me gusta, me gusta. ¿Cómo estoy de vida? Mira, me sale a cuenta gastarla y me cojo esta de aquí. Así no desperdicio ni una gota. Lo que estoy dudoso ahora de hacia dónde tengo que ir. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que volver hasta el final del todo? ¿O cómo va esto, tío? Y ese puntito rojo de ahí me está indicando de que hay algo arriba en otra planta. O sea que habrá que mirárselo. Voy a tirar. No sé si tirar una granada. Maldita sea mi suerte. Vamos para arriba. ¡Uf! Vamos para arriba. Se está poniendo la cosa difícil e interesante. Difícil e interesante. No, no. Me gusta, ¿eh? Me encanta. Pero es que hay veces que tienes que ir a saco, tío. Vamos a ver si nos lleva a alguna parte esto. Es que creo que había otro sitio donde teníamos más puertas. Para entrar con la tarjeta de nivel 2. Y aquí, a ver si se ve algo. No, aquí no se ve nada. Venga, venga, venga. Ese ruido de arrastrarse por el suelo, tío. Qué buenos recuerdos me trae este juego, de verdad. Me trae unos recuerdos y espero que a vosotros también os traigan recuerdos. Y a los que no hayáis visto nunca este juego ni hayáis jugado a este juego. Que ya es raro. Pero bueno, puede ser otra generación que no haya jugado a este juego. Claro que sí. Aquí no hay nada por lo que veo. Tiramos hacia adelante. Aquí tampoco hay nada. ¿Dónde están mis ratitas que me guiaban del camino, tío? ¿Dónde están? Porque no las veo. Lo que no quiero es quedarme enganchado en el juego. Me refiero a enganchado a estancarme en un sitio y no saber salir. Eso me da mucha rabia, me da mucha manía y espero que no me pase. Y menos cuando estoy grabando. Porque cuando estás grabando que te quedes enganchado queda fatal, queda muy feo. Y hay que editar mucho y no tengo ganas. Yo quiero hacerlo todo continuado. Vale, estamos fuera en la calle. ¿Y aquí? A ver, aquí había algo para coger. Socom. Y espero que por aquí haiga... Vale, este me lo cargo fácil. ¿Qué me das? ¿Me das balas? Espero que por aquí hubiera una puerta, ¿eh? Lo que sí que hay es una cámara. Vale. Me he escapado de la cámara. Ese no me ha visto. Que creo que me lo voy a cargar. Es que es lo mejor, porque si te ven, te fastidia en vivo, ¿eh? Vale, voy a usar esto. Y cojo esto. A ver, aquí estaba la otra... La otra tubería, que creo que es por donde tengo que ir. Y es lo que voy a hacer. Voy a mirar que no haya ninguna puerta más por aquí arriba. Diría que no. Diría que no hay ninguna puerta. Pero... Por si acaso... Hay que echarle un ojo, ¿eh? No está de más echar un ojo. No, no, no. Que me ve, que me ve, que me ve. Uf. Aquí hay otra ración. Vale, a este me lo voy a cargar. Venga. No me da nada. Gracias, amigo. Gracias, amigo, por matarte para nada. Gracias, amigo, por matarte para nada. Voy a ir hacia aquí. Nos vamos a meter dentro de la tubería esta y a ver hasta dónde nos lleva. Es que ahora no me acuerdo. No recuerdo bien bien dónde nos llevaba. Que puede ser que nos lleve hacia la zona donde estaban encerrados el hombre aquel que le dio un infarto, que realmente fue el Psycho Mantis. ¿Y la chica? Ah, tenía que llamar a la chica, tío. Tenía que llamar a la chica. No me acordaba. La voy a llamar ahora mismito. Tengo aquí la caja. Tengo aquí la caja. A ver si me dice algo. Es 140.15. 140.15. Ya no me acordaba. ¿Nos lo cogerá? ¿Quién es usted? Sí. Realmente me impresionó la manera en que logró escaparse de ahí. ¿El que estaba en prisión? Es usted Meryl, la sobrina del coronel, ¿no? No, no es él. ¿Quién es usted realmente? Yo soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda. ¿Ha venido usted solo? ¿Quién se cree que es? ¿Una especie de superhombre? No quiero sermones. Es usted igual que su tío, ¿sabe? ¿Cómo es que conoce a mi tío? Es una larga historia. ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa. Ah, ¿es usted Snake? ¿Es usted Solid Snake? Sí. Claro que sí. Así es como me llaman algunos. ¿El legendario Solid Snake? ¿Usted? Siento lo de antes. No estaba segura de que fuera uno de los buenos. Yo sabía que usted sí. ¿Cómo? Son sus ojos. ¿Mis ojos? Son ojos de soldado. Son ojos de novata, ¿no? No. Son unos ojos preciosos. Unos ojos compasivos. Justo lo que esperaba del legendario Solid Snake. Que ya me duele la oreja y todo. No estará intentando seducirme, ¿verdad? No se preocupe. No sé exactamente lo que usted se imagina. La realidad no iguala la leyenda. Lo siento. No creo lo que dice. Dígame, ¿por qué se sorprendió tanto al verme la cara? Porque es usted exacto él. ¿Se refiere al líder terrorista, al Liquid Snake? Sí. ¿Le conoce? No serán ustedes hermanos, ¿no? Yo no tengo familia. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién sabe? ¿Por qué no le pregunta a él? Pero primero quiero cierta información. Usted participó en estas maniobras desde el principio. ¿Qué pasó exactamente aquí? Lo siento. Me capturaron junto al presidente Baker, justo después del ataque terrorista. Entiendo. ¿Pero qué es este lugar? No creo que sea solo una instalación de desactivación nuclear. Oh, cielo. Bueno, es un hangar. Siempre lo mismo. Nadie le ha explicado nada, ¿verdad? Bueno, verá. En este lugar realmente no se desactivan armas nucleares. Esta base es propiedad y está dirigida por una corporación falsa de Armstead. ¿Esta es una base civil? Eso es. Para el desarrollo de Metal Gear. El coronel. Foxhound y las fuerzas especiales Nueva Generación acudieron aquí para la prueba de lanzamiento de una cabeza nuclear falsa. ¿Por qué Foxhound? Por ser un grupo de operaciones especiales habituado a misiones secretas. Pensaron que podían ayudar a mantener el secreto. Pero hemos debido lanzar cabezas nucleares antes. ¿Por qué justo ahora? Oí decir que era porque esto iba a ser la prueba final antes de aprobar formalmente el programa Metal Gear. Eso es lo que oí. Esto huele muy mal. ¿Qué cree que quieren los terroristas? Verá, no estoy segura. Me capturaron con el presidente Baker justo después de estallar la revuelta. Ya veo. Y fue cuando le dio las llaves para anular el código detonador, ¿no? Exactamente. Es increíble que haya sido capaz de ocultárselas a los guardas. Verá, las mujeres tenemos más escondites que ustedes. En fin, vio a Baker, ¿no? ¿Y...? ¿Cómo le va? Y... Ha muerto. ¿Qué? El corazón. Igual que el jefe de Arpa. ¿El jefe murió también de un ataque al corazón? Sí. ¿Estaba alguno de ellos enfermo o les pasaba algo? No. No que yo supiese. Bueno, yo no creo en coincidencias. Algo extraño está ocurriendo. Eso parece. Pero no tengo ni idea de qué. Yo tampoco. Aún. ¿Conoce a la persona que diseñó Metal Gear? ¿Al doctor Emerick, dice? Sí. ¿Sigue con vida? Seguramente. Lo recuerdo a Emerick. Debe estar en el laboratorio de investigación en el sótano del segundo piso del almacén de cabezas nucleares al norte. ¿El sótano del segundo piso? Sí. Ahí está el laboratorio. Creo que le están obligando a trabajar en el programa de lanzamiento nuclear. O sea, que le necesitan vivo hasta que acabe su labor. Entonces, mejor que hagamos algo antes de que acabe. Tiene razón. Si no podemos anular el código detonador a tiempo, tengo que preguntarle cómo destruir Metal Gear. ¿Planea enfrentarse a esa cosa usted solo, Snake? No sería la primera vez. Claro que sí. ¿Cuál es la mejor ruta para entrar en el edificio donde tienen preso al doctor? Hay una puerta de carga en el primer piso de este edificio que conduce al norte. ¿Qué nivel de seguridad tiene esa puerta? Cinco. Pero tranquilo. Tengo una tarjeta a nivel cinco. Bien. Guau. Perfecto. Tengo que salvar al doctor. Usted vaya. Yo voy con usted. Ni hablar. Está demasiado verde. Quiero que vaya a esconderse. No estoy verde. Oh, sí. Lo está. Si duda tan solo un segundo delante del enemigo, todo habrá acabado. La buena suerte no dura siempre. No sé qué diablo os ocurrió. No pude apretar el gatillo inmediatamente. Nunca tuve problemas en las maniobras. Pero cuando pensé en las balas atravesando los cuerpos de esos soldados, dudé. Disparar sobre vienas y disparar sobre gente viva que respira, ¿no es lo mismo? Desde que era una niña, siempre soñé con llegar a ser un soldado. Todos los días de mi vida me he preparado mental y físicamente para el día en que viese realmente acción. ¿Y ahora qué? ¿Quiere abandonar? No puedo. No puedo permitirme abandonar. Mire, Meryl. Todo el mundo siente nausea la primera vez que mata. Desgraciadamente, cuantas más veces se mata, más fácil resulta hacerlo. En la guerra se liberan las peores emociones del ser humano, los peores rasgos. Es fácil olvidar qué es pecado en el fragor de la batalla. Esto no es una guerra. Es una acción terrorista. Bueno, creo que aquí se están pasando un poquito ya del tema de hablar y tal, pero bueno, lo dejaré porque forma parte de la historia. Así que esto lo voy a dejar y quiero que lo veáis porque quiero que sea un gameplay completo, excepto las escenas estas que salen, que no tienen mucho que ver con el juego porque te cuentan una historia de guerras nucleares y todo esto. Pero esto sí te tiene que ver con el juego. No me toque las narices. Es usted un bastardo, tal y como dijo mi tío. Se lo dije. Mi auténtico yo no hace honor a la leyenda. Parece ser que tenía razón. Ok, Snake. Seré una buena chica. Nos reuniremos cuando tenga al doctor. Y entonces nos encargaremos de anular el código detonador. Bien. Escuche. Conozco el área mejor que usted. Llámeme si tiene alguna duda. Sí, porque ya no me acuerdo ni dónde me ha dicho que tenía que ir. Cuando abro la puerta de carga, contactaré con usted. Snake. No sea tan impaciente. Tranquilo. Necesito algo más de tiempo para abrir la compuerta de carga. Le llamaré cuando abra la compuerta. Tenga paciencia, ¿ok? Ok, ok. Ok, ok. Venga, vamos al lío. Voy a continuar por aquí. Porque ahora no recuerdo dónde me lleva aquí, pero creo que sí que me llevaba al ascensor, ¿eh? Aquí está el agua. Venga, va, que la cosa se pone interesante. La cosa se pone divertida. Y quiero acabar cuanto antes este juego. Quiero llegar al seco mantis. Quiero llegar a todos los niveles de bosses que hay. Sobre todo me recuerda el francotirador en la montaña de nieve. Y el Metal Gear, por supuesto. Pues Metal Gear fue súper chungo. Que tenías que darle con misiles y hacer una serie de historias. Y era muy chungo. Aquí. No hay nada. Me voy por aquí otra vez. Es que ahora no recuerdo dónde está en la puerta esa del hangar. Y eso me preocupa un poco porque me parece que voy a estar dando vueltas como un loco. Y no lo voy a encontrar. O sí. O sí. Aquí es donde estaba al principio. Vale. Aquí está el tío este que ya no está durmiendo. Ya no está durmiendo. Se ha despertado. A ver qué me dicen. A ver qué me dicen. Snake, le he abierto la puerta de carga. Gracias. ¿Dónde está usted? Donde puedo verle. Y no se mueva demasiado. Tranquilo. Voy disfrazada con este uniforme enemigo. Vale, 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 vale. No estará mucho si sigue con esos andares. ¿Qué me está diciendo? No, nada. La puerta de carga es como una cámara estanca. Está equipada con sensores infrarrojos. Cuidado. Si detecta un intruso, expulsa gas. Gas. Vale, perfecto. Bien, nos veremos en el almacén de cabezas nucleares. Espere. Antes dijo que iba a ser una buena chica. Cambié de opinión. No se descuide. O las cosas podrían ponerse muy feas. Lo siento. Pero solo así descubriré si estoy hecha para ser un verdadero soldado o no. Tengo que ponerme a prueba. Esos tipos son profesionales. Va a conseguir que la maten. Nos veremos. Venga, va. He acertado. No he dado mucha vuelta. Así que perfecto, tío. Perfecto. Pues es aquí. Tengo que ponerme los infrarrojos. A ver qué me dicen ahora. Cuidado, Snake. La esclusa de aire tiene sensores infrarrojos. Seguramente no puede verlos a simple vista. Pero desde ese muro salen rayos infrarrojos. Si toca uno de ellos, las puertas se cerrarán herméticamente. Y el lugar se llenará de gas venenoso. Snape tiene que hallar una manera de pasar sin activar esos sensores. Tengo mis gafas. Tengo mis gafas térmicas. Que las tengo aquí. Así que... Vamos a ver. No sé si ha agachado. Es que se ve mal, ¿eh? Así. Vale. Me ha pillado. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pillado? ¿Tengo que ir rodando? ¿Rodaba en este sitio? ¿Rodaba? No me acuerdo, ¿eh? Bueno, estoy frito. Estoy muerto. No tengo escapatoria. No rueda. No rueda aquí. No rueda. Entonces, ¿cómo lo tenía que hacer? Ah, no lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo cómo tenía que hacer para pasar por aquí, tío. Lo descubriré. No te preocupes que lo descubriré. Vamos a ver. Vamos a ver si me acuerdo de cómo se tenía que pasar por ese sitio, tío. Es complicado, ¿eh? No se lo voy a coger. No se lo voy a coger. A ver. No habría nada por aquí. Vamos a ver. A ver, me pondré aquí. Veo que este sube, baja... Vale. Mirad, tengo que hacerlo así, ya veréis. A ver, ahora cuando baje... Paso hacia adelante. Aquí. Paso hacia adelante. Aquí. Y me quedo aquí. Ahora... Paso hacia adelante, me quedo aquí. Y paso aquí. Vale. Y ya... Hemos llegado. Tan fácilmente, chicos. Así es como se tiene que hacer esto. No hay vuelta de hoja. Es así y punto. Si queréis jugar al juego. Y esto te sirve también como una pequeña guía para pasarte las cosas por si acaso no tienes manera de hacer una cofia. Jugaremos aquí. Ups. Ups. ¿Viene Wolf? ¿Viene Wolf? Ten cuidado. En esa zona hay minas Claymore. Usa un detector de minas. Vale, ya las tengo las minas. Ya tengo el detector de minas. Garganta profunda. El tipo de rescataron. Vaya nombre, eh. No me... No me acordaba de este nombre, eh. No me acordaba del nombre que le pusieron a este. Mira. Hay un tanque delante de tu posición. Preparándote una emboscada. Pero ¿quién eres tú? Vale. Un admirador tuyo. Vale, vale, vale. Venga, va. Tenemos minas. Tenemos minas. Y creo recordar... Aquí. Venga. Creo recordar que si me agacho las puedo coger. Las puedo coger. Y me van a ir muy bien las minas para otro tema, eh. Así que, perfecto. Coge esta también. Perfecto. Y lo del tanque no recuerdo. No recuerdo quién era el del tanque. Creo que por aquí había alguna cosita para recoger. ¿Puede ser? No, aquí no. Pues será en la otra. Será en la otra. Allí hay otra mina. Es que sé que por aquí había alguna cosa. No. Aquí, ¿ves? Aquí hay una ración. Me voy a curar. Mina detección. Y me voy hacia aquí. Es que no recuerdo si entrando por la zona amarilla también podía coger la mina. No. Seré tonto, tío. Mira, es que soy tonto. Soy tonto. Me he adelantado. No pasa nada. Vale. Aquí viene el camión. ¿Cómo se hacía lo del camión? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Diría que tengo que meterle minas. Diría que tengo que meterle minas. T4. Ahora no estoy completamente seguro de lo que tenía que hacer. Pero bueno, lo iremos investigando sobre la marcha. Raveni. No es Wolf, ¿eh? No es Wolf. Raveni, tío tatuajes. Bueno, hemos llegado a otro boss. Bastante rápido. Oquito snake. Oquito snake. Ahora no recuerdo lo que tenía que hacer, tío. Vulcan Raider. Vamos, luchemos. Luchemos, sí. No recuerdo lo que tengo que hacer, tío. Le pondré aquí una mina. Y... Tía. Granadas. Granadas. No. No. Desde ahí no me puedo acercar, ¿eh? Desde ahí no me puedo acercar y no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer. Vamos, vamos a probar una cosa. Voy a mirar, voy a hacer con la mira. ¿He vuelto? Ah, vale, he vuelto. Ahí. Tío, es que soy tonto, tío. Es que soy tonto, de verdad, ¿eh? Por favor, ¿eh? Pero, ¿qué me está pasando? Venga, vamos, snake. Venga, va, 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 va. No tardemos tanto, no tardemos tanto en hacer esto porque no tiene que ser tan difícil. Y los errores estos absurdos se pagan. Venga, vamos a coger la mina. No quiero hablar contigo ahora, amiga mía. Creo que no explota si estoy arrastrándome, aunque toque lo amarillo. Vale, perfecto. Ya ni me levanto. Voy a coger todo esto. Aquí sí, porque si no voy a tardar tres días en llegar. Vamos a estirarnos aquí. Vale. Voy a recoger esta también. Y también esto. ¿Qué vida tengo? Estoy a tope, me lo guardo para después. Venga, estírate. Y vamos a ver cómo conseguimos machacar al pavo este. No recuerdo cómo se hace. Tengo que ser sincero, no lo recuerdo. Venga, fuera esto. Vale. Aquí tenemos al pavo. Aquí lo tenemos. ¿Cómo era para que no me disparase? ¿Tengo que tirarle bombas? ¿Tengo que tirarle bombas? Es que las tiramos aquí, tío. Las tira aquí mismo. No lo recuerdo. No me acuerdo qué tengo que hacer. Vamos a investigar un poco, va. Vamos a investigar un poco. A ver. Me pongo el FAMAS. Aquí creo que no me ve. Me tengo que acercar lo máximo posible. Agachado puede ser. Agachado no me ve. ¿Es posible? Intentaré acercarme lo máximo posible. Vale, ahí veis. Ahí no puede atacar. ¿Por qué? Porque me tapa la pared. Me tapa la pared. ¿Dónde tengo que ir? Está disparando el pavo. Me está disparando. Y creo que no voy a... No voy a saber hacerlo, ¿eh? No voy a hacer eso. Gracias por ver el video. 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 ¡Uh! ¡Me ha dado, tío! ¡Pero cómo me ha dado! ¡Cómo me ha dado! ¡Si me aparta un poquito! ¡Mira, mira! ¡Encima vacila! ¡Encima vacila el pavo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te vas a cagar vivo, tío! ¡Te vas a cagar vivo! ¡Aquí no me llega! Lo que voy a intentar es tirarle esto... ¡Bomba chaz! ¡Vale! ¡Hasta allí! ¡Aquí puede ser que me deje! Voy a dejar que tire una... ¡Vale! ¡No! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué pena! Vale, pero creo que ya tengo cómo hacerlo. Creo que ya sé cómo reventarlo y ya está. Va a ser así de fácil. Ya veréis. Ya veréis cómo se hace. A ver, aquí había minas. Cuidadito con las minas que las carga el diablo. Voy a ir arrastrándome. Lo que voy a hacer, y os lo voy a decir ahora, va a ser... Coger una... La bomba Claymore, esta. Y luego tiraremos las chaf para deshabilitar el tema del tanque. Y después le tiraremos granadas, ¿vale? Eso va a ser así, y así tiene que ser. Vamos a probarlo. Venga. No quiero ver la cinematográfica otra vez. Me voy para aquí atrás. Voy a coger esta mina. Por favor, gracias. Y nos vamos por aquí. Me agacho. Para que no me dispare, porque es importantísimo que no me dispare, ¿vale? No va a ser fácil. Ya os lo digo que no va a ser fácil, y hay que tener un poquito de paciencia. Lástima que me ha pegado el cañonazo. ¿Aquí me darán? No me ha quitado vida, ¿eh? No me ha quitado vida. A ver. Tengo que ser rápido. Vale. No, tío, pero no me des. Venga, arriba. Mira, mira, y es que lo celebra, lo celebra el pavo, lo celebra. No me gusta que lo celebre. No puede ser que lo celebre. Agabó. Vale. En teoría... No. 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 Bueno, estoy aquí, ¿qué es lo que quería? Estoy aquí, ¿qué es lo que quería? A ver. Qué bien que iría poder girar la cámara. Maldita mi suerte. Levanta, anda. Levanta, Snake. Ahora no va a parar de dispararme. Está allí. ¿Dónde está? Bueno, me da, pero no... Pero no me hace daño. Así que perfecto. Se ha movido de sitio. Dime, aquí me va a disparar. Me va a dar. Ya lo sabía yo. Ya sabía yo que aquí me iba... Me iba a disparar. No la tires. No es mal. No sé si hasta ahí... Llega, ¿eh? Vamos a preparar esto. ¿Dónde está el tanque? No lo veo, tío. No veo al tanque. Está allí. Hay que aprovechar, ¿eh? Ahora. Mira, el tanque... Una... Para tu boca. No le he hecho nada. No le he hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Gire de al suelo. Uf. Uf. Va a ser más difícil de lo que me esperaba esto. ¿Y por qué no le ha hecho nada? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué no le ha hecho nada? La... La granada, tío. No le ha quitado nada de daño. No le ha hecho nada de daño, tío. No entiendo por qué. Vaya, hombre. Tengo que ir poniéndose cuatro. Tengo que ir poniéndose cuatro. No. Allí tenía otra ración. Si no me equivoco. Levanta. Dios. Venga. Voy a tirar otra de estas. Ahora. Ahora que no pueda usar el... El cañón, ¿eh? Básicamente. Y ahora vamos a tirarle granada. Ahí tiene que hacerle daño, ¿eh? Ahora. Otra. Vale. Otra. Bueno, bueno, ya se pone serio, ¿eh? No. No me gusta. Toma. A ti. Venga. Vamos a darle caña. Pues no ha sido tan difícil. Ha sido rápido. Era la cuestión. Era acercarse al tanque y tirarle granadas a saco justo arriba. Si la tirabas abajo no funcionaba. Tenías que darle en la cabina del tanque. Y así, ¿qué ha pasado? Pues que me lo he cargado. Creo que aquí me daba una tarjeta. Este pavo tiene una tarjeta. Así que me irá bastante bien para entrar a sitios. Que volveremos hacia atrás y volveremos a abrir las puertas que no podíamos abrir antes, ¿vale? Que esté contento. Tiene la tarjeta. Jugaremos con él un ratito más. Creo que sería conveniente no subestimarlo. ¿Qué te ha parecido? Exactamente. No subestimes. Es justo como ha dicho. Al luchar, está como poseído por un demonio. Como usted. No esperaría menos. ¿Lo ve? Ya se lo dije, pero le mataré. General Ibar, oí decir que le quitó una mano además de su dignidad. Pide tus palabras, broja. En la lengua de la tribu Siux, Siux significa serpiente. Se considera un animal que hay que temer. Ahora Snake es mío. Cuando vuelva a verlo, me encargaré de él. ¿Aún no? No le mates todavía. Él y yo volveremos a combatir. ¿La predicción de siempre? Sí. El cuervo en mi cabeza. Sediento de su sangre. ¡Buah! ¡Buah! Bueno. Se cura. Estamos en otro sitio. Y aquí vamos a dejar el capítulo 2. Oye, si te ha gustado, suscríbete. Ya lo sabes. Me dejas un gran like. Y no te pierdas el capítulo 3. Porque se viene una cosa muy, pero que muy guapa en este juego. Vamos avanzando. Ya te lo he dicho. Suscríbete. Dejame un like. Y como digo siempre, sé feliz. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!